Durante la presente temporada de vacaciones de verano, la policía turística en el municipio Benito Juárez participa activamente durante el operativo Cancún Seguro 2009, con la finalidad de garantizar la seguridad de los turistas y pacientes locales que visitan las playas de Cancún. Desde que se implementó el operativo, lo primero que se hizo fue poner los puestos carreteros, que son conocidos como puestos carreteros, que son más bien puntos de apoyo, en el kilómetro cero y en Playa Delfines, conocido como mirador. Estos puntos carreteros lo que dan es apoyo y auxilio a los turistas y con nacionales en el sentido de información, seguridad, principalmente. La información que se les proporciona a los turistas principalmente está relacionada con la ubicación de hoteles, lugares para divertirse y sobre medidas de seguridad. Debido a la cantidad de turistas que arriban en vehículos propios y rentados, la policía turística ha intensificado el operativo Goliath para prevenir y evitar el clásico cristalazo. Incrementamos el operativo de Goliath, que nos lo llamamos Goliath, que sirve para detectar a los cajueleros y cristaleros los robos en los estacionamientos públicos. La implementación del operativo Goliath ha dado buenos resultados, ya que a través de estas acciones se han podido detener a dos bandas que operaban en la zona hotelera y que se dedicaban a robar las pertenencias que dejaban los turistas en sus vehículos. Otra situación que se presenta con frecuencia en la zona hotelera es el extravío de personas de la tercera edad. Tuvimos el caso la semana pasada de una señora, pues ya de la tercera edad, de 70 y tantos años, que acudió aquí porque se sentía mal, la pasábamos al médico, se le dio la atención gratuita, por supuesto, y se fue. Y resultó que apareció en el centro después. Y la señora subió a un camión, nunca supo nada y apareció en el centro. Sus familiares no se habían dado cuenta porque estaban en la playa. Y ahora sí que hasta la tarde, eso fue en la mañana, como a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde, es que aparecieron los familiares, bueno, y nosotros lo que hacemos es entregarlos. Debido al incremento de automovilistas en la zona hotelera, se estima que transitan a diario alrededor de 20 mil vehículos, por lo que se les pide a los conductores locales sean pacientes con los visitantes. Si usted visita la zona hotelera por la noche, debe tener especial cuidado, ya que hay una gran cantidad de transeuntes que regularmente no obedecen las indicaciones de los policías turísticos y la carga vehicular se intensifica. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision Israel Chávez.